Palestina pasó de ser esto a esto, y no sucedió de la noche a la mañana. Hasta principios del siglo XX, Palestina era parte del Imperio Otomano, siendo un territorio religiosamente diverso, donde convivían judíos, cristianos y musulmanes en armonía. Pero todo comenzó a cambiar cuando se creó el Movimiento Sionista en Europa, que llamaba a la creación de un Estado para los judíos independiente, preferiblemente en Palestina. Así, a finales del siglo XIX, inició la emigración de judíos a Palestina. La Primera Guerra Mundial terminó con el colapso del Imperio Otomano y Palestina quedó bajo el control británico. En 1917, Gran Bretaña declara su apoyo a la creación de un Estado para los judíos en Palestina. El número de colonos aumenta, lo que aumentó las tensiones entre judíos y árabes. Tras la escalada de la violencia, Gran Bretaña le entregó el control de Palestina a la ONU. Posteriormente, la ONU decide dividir Palestina en dos estados, Israel, concediéndole el casi 57% del territorio palestino y el 43% restante para Palestina. Jerusalén, ciudad sagrada tanto para musulmanes como para cristianos y judíos, quedó bajo el control de la ONU y fue declarada territorio internacional. Los judíos aceptaron la partición propuesta por la ONU y declararon la independencia del Estado de Israel, mientras que los palestinos y los países árabes vecinos rechazaron la usurpación del territorio palestino, hecho que desató la Primera Guerra entre Israel y los árabes. Israel gana y se apodera de una porción mayor a la que le fue concedida por la ONU. Palestina queda dividida entonces en tres partes. Jordania toma el control de Cisjordania y del este de Jerusalén, Egipto el de la Franja de Gaza, e Israel toma el 78% del territorio histórico de Palestina, incluyendo el oeste de Jerusalén. 700.000 palestinos pasaron a ser refugiados como consecuencia de esta acción, hecho que se conoce como Anakba, catástrofe en español. En 1967 se desencadena la Guerra de los Seis Días entre Israel y los países árabes vecinos. Al finalizar la guerra, el mapa cambió y pasó a ser así como se ve. Israel se apoderó del 100% del territorio. A pesar de la ausencia de un tratado de paz, la situación se mantuvo en relativa calma. Los israelíes comenzaron a asentarse en Gaza y Cisjordania, hecho que desató conflictos entre ambas partes y que dio origen a la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, cuyo objetivo principal era liberar Palestina de la ocupación israelí, valiéndose de los medios que fueran necesarios. El enfrentamiento continuó por años. Eventualmente la OLP aceptó la partición del territorio, en dos partes, uno para Palestina y otro para Israel, pero esto no puso final al conflicto, pues más colonos se dirigieron a ocupar los territorios palestinos, hecho que fue condenado por la comunidad internacional y declarado como ilegal, y que generó la frustración del pueblo palestino y la intifada, el levantamiento. Como resultado nació el movimiento Hamas, movimiento político que se fundamentó en la lucha en contra de Israel en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Estados Unidos, Israel y la OLP firman los Acuerdos de Paz de Oslo. Se acordó la división de Cisjordania en tres partes. A. Territorio controlado totalmente por los palestinos. B. Territorio cuyo control se compartía entre palestinos e israelíes. Y C. Territorio totalmente controlado por Israel. Sin embargo, esta resolución generó un gran problema. En la parte C de Cisjordania se encuentra la gran parte de tierras agrícolas, de fuentes de agua y de minerales, lo que condiciona el acceso de los palestinos a estos recursos. Nuevas conversaciones de paz resultan infructuosas. Los palestinos pierden la esperanza y se inicia la segunda intifada, mientras que Israel comienza la construcción del muro que dividía el territorio y el establecimiento de puntos de control policial y militar para controlar el acceso de los palestinos. Es 2005. Israel se retira de Gaza, pero sus colonias en Cisjordania se mantienen. Hamas gana poder en Gaza y desplaza la autoridad palestina, a la que considera como demasiado secular. Gaza y Cisjordania se dividen en dos mandos. Israel impone el fuerte bloqueo aéreo, terrestre y marítimo sobre Gaza. Israel impone el bloqueo restricendo cualquier forma de movimiento por tierra, aire o sea. Es 2017. Esta es la situación que se mantiene en Palestina. Hay soluciones sobre la mesa, pero las veremos implementadas en un corto plazo.